Nos reunimos en este lugar para honrar la memoria de nuestros compañeros caídos en combate, para compartir momentos emotivos y también para reflexionar sobre la guerra y sus consecuencias. Todavía suena en mi memoria aquel discurso que pronunciara el recordado doctor Nou cuando este querido pueblo nos recibía como soldados hace 34 años. Enunciaba una serie de notaciones distinguiendo entre los que volvieron y los que no volvieron. El tiempo pasó, volvió la tan ansiada miedo democrática y hoy, lamentablemente, debemos agregar una nueva categoría a la formulada oportunamente. La de los que volvieron y no pudieron soportar los embates de los demonios que dejó la guerra y decidieron, lamentablemente, terminar con sus vidas. Parece mentira que después de tanto tiempo tengamos que seguir usando este espacio de comunicación con la sociedad para plantear nuestras reglas. Quiero ser claro con ello. Señor gobernador de la provincia de Córdoba, tenemos la ley 9.996 del año 2011, ley que fue publicada durante su anterior mandato, debe ser cumplida. No hace falta que los veteranos de guerra tengamos que movilizarnos para recordarles la existencia de la migra. No es una cuestión meramente económica ni de presupuesto. Se trata de la calidad de vida de un puñado de jóvenes que en el año 82 fuimos llamados a defender la soberanía nacional y allá partimos, con nuestro pecho linchado de orgullo, a ofrecerles interesadamente a nuestra patria el bien más preciado que tiene una persona, su propia vida. No queremos que se engrosen más las listas de los que volvieron y no pudieron soportar. No hace falta recordarles también que nuestra provincia de Córdoba fue la que más soldados aportó a la guerra de Martínez. Como siempre, cada 2 de abril, y para los que así lo sentimos, todos y cada uno de los días de nuestras vidas, es nuestro deber mantener viva y honrar la memoria de nuestros verdaderos héroes, Horacio Giraudo, Fabricio Carrascul y los 647 caídos en combate. Nuestro más profundo respeto a sus familias. Por estos días en que tenemos el agrado de visitar los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad, donde nos invitan a contar nuestras vivencias, se nos activan las figuras más íntimas. Disfrutamos con las preguntas que nos hacen, la inocencia y la admiración de los más chicos. Recorremos los vacíos. Se retira un olor a lápiz y papel. Vemos el trabajo que hacen los maestros con sus alumnos. Y también observamos con mucho orgullo y respeto el lugar destinado a Fabricio y a Horacio en cada uno de los colegios, especialmente a que ellos asistieron. Esto hace que la causa Malvinas se mantenga viva. Por eso estamos profundamente agradecidos. Es dable destacar también el interés demostrado por las nuevas autoridades municipales, los medios de comunicación y las distintas fuerzas vivas de la ciudad al interiorizarse sobre nuestras actividades, a quienes también agradecemos. Esto no es de ahora, es un trabajo de años que se viene realizando acá en Hernando, lo que nos hace pensar qué distinta hubiera sido la suerte de muchos de nuestros compañeros si hubieran tenido la contención y el acompañamiento que tenemos en nuestro querido pueblo. En lo institucional, queremos comunicarles que seguiremos este año con la campaña de la trinchera de los comedores, recorriendo cada casa y comercio de nuestro pueblo, dispuesto a colaborar a efecto de paliar las necesidades de los niños que asisten a los comedores comunitarios. No quiero dejar pasar por alto el logro parlamentario de la República Argentina, donde Naciones Unidas por fin reconoció que existe un conflicto sobre Malvinas y extendió la plataforma continental en un 35% más de su superficie actual, incorporando al territorio nacional 1,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Esto nos señala el camino a seguir, nos da la pauta que con políticas de Estado serias se trasciende a los distintos gobiernos, se logran los objetivos propuestos y con ello lograremos definitivamente la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Un párrafo aparte, merece el agradecimiento a la gente de Generación Malvinas por acompañarnos siempre en cada emprendimiento. Sin su ayuda sería imposible seguir con nuestros proyectos y son los primeros en tomar la aposta para que la llama de Malvinas continúe viva por siempre. Muchas gracias a todos y especialmente a nuestra familia por acompañarnos.